Vamos a acabar en este vídeo el estudio de los ángulos de Euler estudiando unos casos particulares. En el caso, por ejemplo, en el que tengamos en esta estructura matricial asociada a los tres ángulos de Euler, alfa, beta, gamma, girado en torno a los ejes z, x, z, en este orden, y sobre estos ejes, si nos fijamos en esta matriz, podemos ver que hay un caso en el cual el seno de beta se puede anular, en el cual, si el seno de beta, vamos a poner, se anula, es porque beta es igual a cero o pi, a 180 grados. Esos dos casos son dos casos particulares que comúnmente se denominan soluciones singulares, o configuraciones singulares, en este caso, de los ángulos de Euler, de la muñeca de Euler. Vamos a estudiar el caso de que beta sea igual a cero. Si beta es igual a cero, lo que tenemos es que su seno, el seno de beta, es igual a cero, y el coseno de beta, coseno de cero, es uno. ¿Cómo nos queda la estructura matricial? Pues en este caso particular, la matriz del último sistema de referencia 6 respecto al primero, que depende de alfa, beta igual a cero, nulo, y gamma, nos queda. Ahora, nos quedaría, vamos a poner aquí los valores, nos quedaría, coseno de beta 1. Esta componente se nos anularía, esta componente se nos anularía, lo mismo que esta y que esta. Y el coseno de beta 1, lo pongo ahí, 1, 1, y 1. Bueno, pues, ¿qué nos quedaría? Vamos barriendo. Y nos quedaría por filas, coseno de alfa, coseno de gamma, menos seno de alfa, seno de gamma. Eso es el coseno de la suma, coseno, coseno, menos seno, seno, es el coseno de la suma de alfa más gamma. Segunda componente, nos quedaría menos coseno de alfa, seno de gamma, menos seno de alfa, coseno de gamma. Eso es lo que nos quedaría, es directamente, sacamos factor común menos, menos el seno de la suma de esos dos ángulos, alfa más gamma. Tercera componente es nula. Segunda fila, nos quedaría seno de alfa, coseno de gamma, más coseno de alfa, seno de gamma. Eso es el seno de la suma de esos dos ángulos, alfa más gamma. Segunda componente es la segunda fila, menos el seno de alfa, seno de gamma, más coseno de alfa, coseno de gamma. Si conmutamos los términos, queda coseno, coseno, menos seno, seno, eso es el coseno de la suma de alfa más gamma. Y la tercera componente, cero. La última fila, nos queda cero, cero, uno. Bien, en ese caso particular, vemos que la estructura matricial es particular, singular, se corresponde con una configuración singular. En la cual beta es igual a cero grados, y lo que nos queda son r1, uno, r1, dos, cero, r2, uno, componente r2, dos, cero, cero, cero y uno. Bien, pues, podemos calcular, en este caso, alfa más gamma, dividiendo esta componente, seno de alfa más gamma, dividiendo el coseno de alfa más gamma, lo que es lo mismo, r2, uno, dividido entre r, uno, uno. r, dos, uno, dividido entre r, uno, uno, es igual a seno de alfa más gamma, dividido entre coseno de alfa más gamma. Y de aquí, lógicamente, lo que podemos despejar es alfa más gamma, como el arco tangente de ese cociente r, dos, uno, entre r, uno, uno. Bien, enmarcamos esa solución, esa solución singular, particular, que no es única, sino que, en este caso, existen infinitas soluciones. Ya que podemos dar infinitos valores a la suma de esos dos ángulos, y eso sí, recordando que bt es igual a cero grados. Ese es el primer caso. Primer caso en el cual tenemos infinitas soluciones para la suma de alfa más gamma. Podemos dar, por ejemplo, todo a alfa y nada a gamma, o viceversa, o la mitad a cada uno de esos dos ángulos. En fin, lo que en cada aplicación se crea conveniente o en función de algún otro criterio que imponga la aplicación de esta muñeca, de Euler, sobre un robot. El otro caso sería considerar para beta igual a cero, considerar, perdón, para beta en vez de cero, beta igual a pi, 180 grados. Para beta igual a 180 grados, lo que tenemos es que el seno de ese ángulo beta es cero, pero el coseno de beta me queda menos uno. En ese caso, la estructura de esta matriz, 6 sobre 3, dependiendo de alfa, beta igual a pi y gamma, donde antes he puesto un uno, ahora tendríamos menos uno. Vamos a ir valorando esas nueve componentes, me quedaría coseno de alfa, coseno de gamma, menos con menos uno, me quedaría más seno de alfa, seno de gamma. Es decir, me quedaría en este caso el coseno de la diferencia de esos ángulos alfa menos gamma. Aquí tendríamos segunda componente, menos coseno de alfa, seno de gamma, y menos con menos más, más seno de alfa, coseno de gamma. Lo cual nos quedaría el seno de la diferencia alfa menos gamma. Tercera componente, me queda cero. La segunda fila tendríamos seno de alfa, coseno de gamma, menos coseno de beta menos uno, menos coseno de alfa, seno de gamma. Lo cual nos quedaría el seno de alfa menos gamma. Esta segunda componente de esa segunda fila sería menos seno de alfa, seno de gamma, y menos coseno de alfa, coseno de gamma. Sacamos menos factor común, y me quedaría el coseno coseno más seno seno, es decir, menos el coseno de la diferencia alfa menos gamma. Tercera componente, cero, y la última fila, cero, cero, menos uno, ya que el coseno de beta es menos uno. Por lo tanto, ese caso sería tener cosenos de betas negativos. Bien, pues, razonando igual que hemos hecho antes, tendríamos una estructura matricial muy particular, singular, donde tendríamos componente r1, 1, r1, 2, 0, r2, 1, r2, 2, 0, y tercera fila, 0, 0, menos uno. De aquí directamente, podemos despejar alfa menos gamma, dividiendo la componente r2, 1, dividiendo entre r1, 1. A través del arco tangente, lo que tenemos, repito, es la diferencia, en este caso, de esos dos ángulos, alfa menos gamma, y beta, lógicamente, igual que hemos dicho antes, ahora tendremos beta constante igual a 180 grados. También seguimos teniendo infinitas soluciones para dar alfa y gamma, y en función de la aplicación, daremos un valor a alfa o gamma. Bien, a estos casos que acabamos de estudiar, repito, se denominan configuraciones o puntos singulares o particulares. Los estudiaremos más adelante, robótica. Eso es todo, gracias.